Bio Bio TV, con el auspicio de Moto X Play, presenta Keno Trotamundo Esta resolución que hemos recibido hoy ha causado bastante revuelo y al respecto la NFP valora mucho la decisión que la FIFA ha tomado hoy día de suspender de por vida a Sergio Jadwe del fútbol profesional entendiendo que esa es la máxima sanción que una entidad como la FIFA puede dar a un dirigente Esta determinación tomada por el máximo ente rector del fútbol mundial se enmarca en la acusación que enfrenta la justicia de los Estados Unidos por graves cargos de corrupción y cohecho Esto se relaciona con dinero que recibió fuera de Chile por derechos de imagen de la Copa Libertadores y de la Copa América Como directiva queremos dejar muy claro que este no es el único ilícito cometido por Sergio Jadwe Tenemos la convicción que Sergio Jadwe creó una organización para delinquir y cometer fraude al interior de la NFP Todo esto con el objeto de apropiarse de los dineros de la institución Como todos ustedes saben estamos llevando en adelante una auditoría forense que es la encargada de proveernos de todos los elementos y detalles de estos ilícitos que una vez que los concretemos estemos en un plazo no superior a tres semanas pondremos en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía para que se sigan todos y cada uno de los procesos legales correspondientes en méritos de los ilícitos cometidos Bio Bio TV con el auspicio de Moto X Play presentó ¿Qué no Trotamundos?